¿Por qué me salen las estrías? ¿Cómo puedo prevenirlas? ¿Se pueden eliminar por completo? Te doy todas las respuestas en este vídeo. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube SkinSolution. Soy Eva Rogado, soy química cosmetóloga con un máster en dermatología y llevo más de 15 años asesorando a nuestros clientes sobre problemas de la piel. Bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que es de los que más me preguntáis y más me os preocupa en las consultas, que es el tema de las estrías. Además es un tema que preocupa tanto a hombres como a mujeres. Sí es cierto que no tiene ninguna problemática más allá del tema estético, pero sí que preocupa porque, bueno, son muy antiestéticas y a la gente realmente no le gusta tener estrías. Entonces, lo que voy a explicaros hoy en este vídeo es, bueno, el tipo de estrías que hay, por qué aparecen y de esta manera, cómo prevenirlas. ¿Que tenéis estrías y queréis eliminarlas? Perfecto, también traemos la solución para eso. ¿Por qué salen las estrías? Bueno, pues las estrías salen porque hay una rotura de fibras, se rompen las fibras de colágeno y de esta manera se produce una cicatriz y salen las estrías. Entonces, lo que es muy importante es diferenciar el tipo de estrías que hay. En un principio lo que vamos a ver son los diferentes tipos de estrías según su color porque de esa manera vamos a darles un tratamiento u otro. Entonces, nos vamos a encontrar dos tipos de estrías. Pues por un lado tenemos las estrías rojas moradas, que son también estrías jóvenes o se les conoce también como estrías rubra. Entonces, van a ir desde una tonalidad rojiza-púrpura a una tonalidad rosada más violácida. Entonces, es cierto que cuanto más intenso sea el color, más rojo o más morado, las estrías son más jóvenes y van a ser más fáciles de eliminar. Y cuando son rosas o más moraditas, más claras, pues ya pueden ser estrías que tienen aproximadamente dos años. Siguen siendo igualmente estrías jóvenes, lo que pasa es que no llega muy bien la vascularización de los capilares sanguíneos y son roturas de capilares sanguíneos. Y como digo, son las más fáciles de eliminar. Es cierto que en un principio, por ser el color más intenso, son las que más se ven y las que en un principio más nos molestan, pero es cuando debemos empezar a tratarlas porque son las más fáciles de eliminar. Y por otro lado, tenemos las estrías blancas o estrías longevas o también conocidas como estrías alba. En esta, su coloración es nacarada, incluso puede llegar a formarse una coloración un poco de sacia. Y si bien no son las que más se ven en la piel, son las que llevan más tiempo y son más difíciles de eliminar. O sea, se deben a que no ha habido una correcta irrigación, la piel no ha cicatizado correctamente, entonces los tratamientos ya tienen que ser más intensos para poder acabar 100% con ella, aunque siempre, aunque tengamos ya este tipo de estrías, podemos llegar a atenuarlas y a disimularlas si usamos el tratamiento correcto. Bien, pues ya tenemos diferenciadas las estrías según su tipo de color. Ahora lo que vamos a ver son las diferentes causas por las que salen las estrías, que va a dar lugar a diferentes tipos de estrías. Entonces, la primera que nos encontramos son las estrías de adolescencias, que aparecen en estos años cuando estamos dando los estirones, la piel también se estira, igual que crecemos la piel se estira, y son épocas muy propicias a que aparezcan las estrías. Y en estas aparecen tanto en chicos como en chicas, así que ojo en los años de adolescencia para empezar ya a tenerlas controladas. Luego tenemos las estrías de distensión, que son las que tienen lugar cuando se producen cambios bruscos de peso, tanto de aumento como de pérdida. Entonces, en este tipo de estrías, normalmente suele salir más en las mujeres que en los hombres, aunque salen los dos. En las mujeres salen zonas como en los muslos, en las nalgas y en el pecho, y en los hombres suele salir en la región sacrolumbar y en la cara interna de los muslos. Entonces, controlar mucho el tipo de dietas para evitar este tipo de estrías. Luego tenemos las estrías atróficas, que estas son las que aparecen y tienen lugar cuando hay un aumento y una pérdida brusca de masa muscular. Y suele ser estrías propias de gente deportista, sobre todo que se dedican al culturismo, levantamiento de pesas, que pueden aparecer estos cambios bruscos, es lo que se conoce como estrías atróficas, y suele aparecer normalmente en el interior de los brazos. Y luego el cuarto tipo de estrías son las estrías de gravedad, que suelen ser las típicas del embarazo, aunque también puede aparecer este tipo de estrías si sufrimos de diabetes. Entonces, bueno, aparecen en las mujeres generalmente muslos, nalgas y pechos, y en el abdomen, que es lo que sufre más cambio de volumen. Y sí que es verdad que suelen aparecer en el tercer trimestre del embarazo, aunque yo recomiendo tenerla controlada desde el principio. Y también, es más, no tiene que aparecer siempre en todos los embarazos, suele ser más frecuente cuando la mujer embarazada es más joven. Entonces también yo recomiendo tenerlas controladas casi desde el primer momento del embarazo. Si necesitas que tratemos tu caso personalizado de estrías, celulitis, placidez o cualquier problema estético, puedes reservar una cita en la web evarrogado.com en el apartado consulta cosmetológica para tratarlo de forma privada y personalizada. Continuamos, y en el caso de las estrías, como en el caso de cualquier tratamiento de estética o cosmética, es muy importante prevenir. Y sobre todo, como decíamos, coger el tratamiento cuando por lo menos estén en esa fase roja, púrpura, que es más fácil de eliminarlas. Entonces lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver una serie de claves y consejos para prevenir la aparición de las estrías. ¿Cómo prevenir las estrías? Os voy a ir dando una serie de consejos personalizados para cada tipo de estrías y luego ya a continuación veremos un tratamiento general cosmético que sí que va a valer para todo tipo de estrías. Estrías en la adolescencia. Bueno, en este caso lo que os recomiendo es hacer reporte regularmente, reporte suave y una alimentación adecuada. ¿Alimentos antiestrías? Espinacas, brócoli, zanahorias y tomates. Entonces ya iré empezando desde bien jóvenes a tener una alimentación adecuada si queréis prevenir las estrías. Fundamental para evitar en este caso y en estas edades la aparición de estrías, hidratar, hidratar muy bien la piel. Mantener la piel hidratada incluso dos veces al día. Si tenemos la piel hidratada y elástica, va a ser uno de los mejores remedios para que no aparezcan estrías en la adolescencia. Os recomiendo cuando os pongáis las cremas, en el caso de las chicas, sobre todo nalgas, muslos y pecho, hacer un suave masaje para que la piel esté también mucho más elástica y mucho más tersa. Y en el caso de los chicos, pues suelen salir de la zona sacrolumbar y en la cara interna de los muslos, pues los chicos masajear esa zona una vez que esté hidratada para evitar la aparición de estrías en edades tempranas. Más o menos aproximadamente, sobre los 10-12 años, yo ya os recomendaría que tuvierais una rutina de hidratación corporal diaria. Tenemos el tema de las estrías de distensión, que son las que se producían porque fundamentalmente por las dietas yo-yo. Entonces aquí es muy fácil. Más que estar a dieta, lo que es muy importante es tener una dieta saludable y evitar los cambios bruscos de adelgazar y engordar, que es fundamentalmente por lo que salen las estrías. Entonces yo aquí lo que os recomiendo es quizás empezar a ir a un nutricionista que os ponga una dieta adecuada, coger unos hábitos y mantener un peso y unos hábitos de alimentarios y de vida saludables y vais a evitar las estrías prácticamente al 100%. El tercer tipo de estrías que nos encontramos son las estrías atróficas, que como vimos son las que salen fundamentalmente por una práctica no correcta deportiva. Entonces el deporte es fundamental para mantener el ánimo, para prevenir riesgos cardiovasculares, para mantener el cuerpo y el aspecto saludables, pero muchas veces si no se hace correctamente puede dar lugar problemas y entre ellos son las estrías. ¿Sabes cómo prevenir las estrías haciendo deporte? La estría haciendo deporte pues aparece cuando hacemos deporte de manera improvisada, sin ser conscientes de ellos y perdemos o ganamos mucho peso y luego no lo hacemos de forma continuada. También va asociado a la pérdida y ganancia de mucha masa muscular por no tener controladas estas prácticas deportivas. Entonces, ¿qué debemos de hacer correctamente para que no nos aparezcan estas estrías atróficas? Lo que debemos de hacer es no centrarnos en unos entrenamientos súper adelgazantes y mantener una dieta equilibrada y balanceada. Esto va a ayudar muchísimo. Luego, por otro lado, no debemos de centrarnos en una excesiva musculación y es muy importante también mantener los periodos de descanso. El cuerpo necesita descansar para que el músculo se vaya adecuando al nuevo tamaño y de esta manera evitaremos también las estrías. ¿Puedo eliminar las estrías haciendo ejercicio? Pues sí, hay ejercicios que lo que hacen es fortalecer las zonas donde más tendencia hay a que nos salgan las estrías y puede ayudar a prevenir las estrías. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Pues abdominales y abdominales laterales. Podemos hacer pesos muertos, podemos hacer flexiones con los codos, podemos hacer también ejercicios de tablón. Todo este tipo de ejercicios lo que va a hacer es fortalecer las zonas que como vemos son más tendentes a que salgan estrías y así va a ayudar a que la musculatura esté fuerte, sin cambios bruscos y evitar la aparición de las estrías. Ojo, también recomiendo mucho yoga y pilates. Son ejercicios que son deportes o ejercicios que no son tan fuertes, pero van moldeando y formando el músculo sin hacerlo cambios bruscos porque son muy lentos, muy adecuados al organismo y van a ayudar también a prevenir las estrías de manera muy importante. Y luego las estrías de embarazo. No voy a profundizar en exceso porque tenéis un vídeo específico hablando de estrías de embarazo en el canal. Pero bueno, como consejos para prevenirlas, bueno, mantener la piel muy hidratada y dar masajes en las zonas más conflictivas, evitar la exposición al sol y si no, hacerlo con mucha protección y una loción after zoom super hidratante siempre después. Y luego también usar un buen sujetador que nos recoja bien la zona del pecho para evitar esos cambios bruscos en esa zona que es muy tendente a que aparezcan las estrías en esta época. Y luego unas reglas generales que valen para todo tipo de estrías. Suelen ser que muchas veces den algo de picor. Por favor, no rascarse nunca las estrías porque lo que vamos a hacer es que se vayan a poner peor. En este caso, pues hidratar bien porque es otra de las reglas fundamentales para tratar las estrías. Esfoliar, hidratar, que es lo que vamos a ver a continuación. Un tratamiento completo para prevenir y eliminar las estrías. ¿Cómo eliminar las estrías? Pues tanto si queremos prevenir como en el caso de que ya hayan aparecido las estrías y queramos eliminarlas o atenuarlas, es muy importante seguir un tratamiento cosmético que es lo que vamos a ver a continuación. La rutina completa para la lucha contra las estrías. Pues el paso número uno es esfoliar. A ver, la esfoliación es fundamental e imprescindible para todos los tratamientos cosméticos que se vayan a realizar luego para eliminar las células muertas y que los productos penetren bien y sean 100% efectivos. Pero en el caso de las estrías también es fundamental porque ayuda a la regeneración celular. Con esta regeneración celular lo que vamos a hacer es que evitar que las células se van regenerando más constantemente, evitamos que se rompan las fibras de colágeno y de ahí que aparezcan las estrías. Os recomiendo en este caso el esfoliante corporal, que además es antimanchas de la línea evarrogado. Entonces, bueno, lo podéis usar a todo el cuerpo, pero lo que sí os recomiendo es que previamente en la zona que tengáis estrías hagáis un masaje primero, un suave masaje en seco antes de aplicarlo a todo el cuerpo, luego si ya si queréis pasar a mojar el cuerpo y usarlo, pues podéis. Pero sí que si va a ser para tratar estrías, primero pues sobre todo zonas de abdomen, de piernas, de glúteos, donde más tengamos las estrías y tendencia, primero en seco y luego ya aplicarlo a todo el cuerpo y aclarar. Paso número 2, hidratar. Ya llevamos viendo durante todo el vídeo que es fundamental hidratar la piel para evitar que salgan las estrías, que la piel esté más tersa y más firme. Entonces, os recomiendo esta leche corporal, además que es reafirmante, de la línea Costader. Es de textura suave, nada pegajosa, se absorbe muy bien, vale para todo tipo de pieles y edades. Y recordar que en la época de adolescencia, cuando tenemos tendencia a que aparezcan esas estrías o en la época de los embarazos, hidratar incluso dos veces al día. Fundamental, no hay mayor prevención para las estrías que tener una piel correctamente hidratada. Y el paso número 3 es reparar. Entonces, aquí es cuando ya os recomiendo usar una crema específica antiestrías, cuando ya la tenemos y tenemos que eliminarlas. Y también se puede hacer prevención en adolescencias y en épocas de embarazo, cuando ya sabemos que son momentos en los que nos pueden salir las estrías, pues empezar a usar una crema antiestrías. En concreto, os recomiendo esta de la marca Costader. Esta crema es muy efectiva porque tiene unos principios activos muy potentes. Tiene vitamina A, vitamina C y vitamina E, que son antioxidantes, van a luchar contra la rotura de las fibras de colágeno. Y aparte, tiene también silicio orgánico que activa y regenera la piel y centella asiática que tiene mucho poder cicatrizante y activa la producción del colágeno. Entonces, es una crema muy potente que va a venir muy bien para tratar las estrías. Y finalmente, para seguir en el proceso de reparar y eliminar las estrías, lo que os recomendaría serían las gotas milagrosas del aceite de rosa mosqueta. Seguramente es un producto que ya conocéis muchas de vosotras y vosotros. Esto es aceite de rosa mosqueta puro. Y entonces, el aceite de rosa mosqueta, debido a su composición, es muy cicatrizante, regenerante y es el tratamiento natural más efectivo para las estrías. La pregunta del millón. ¿Se pueden eliminar las estrías totalmente? Bueno, pues a ver. Aquí hay que aclarar. Si las estrías son rosadas, están en una fase inicial, es muy normal que las estrías se lleguen a eliminar y desaparezcan por completo. No os quiero engañar, si las estrías son blancas y llevan ya mucho tiempo, son unas estrías longevas, es difícil eliminar las estrías al 100%. Pero se pueden reparar y mejorar muchísimo. Pues ahora lo que vamos a hacer es que os voy a proponer un reto. Vale, yo personalmente tengo estrías. Y entonces, lo que os voy a proponer es que, y son blancas, lo que os voy a proponer es que durante 15 días nos apliquemos la crema antiestrías por la mañana y el aceite de rosa mosqueta por la noche. Yo lo voy a ir haciendo y os voy a ir enseñando los resultados. Os lo voy a dejar en mi cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram se llamaba Rogado, de todas maneras, aquí os voy a dejar el enlace directo. Entonces, voy a ir haciendo el reto y en historias destacadas os voy a ir poniendo realmente cómo funcionan y cómo se van eliminando las estrías. ¿Te animas, no? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que os espero en el reto 15 días antiestrías. No olvidéis de dar un like, de suscribiros al canal y activar la campanita para que os recuerde cada vez que tenemos un vídeo nuevo. Os invito también a que os paséis por nuestro canal de Telegram. ¿Por qué? Pues bueno, allí lo que vais a encontrar son cupones de descuento para la compra de los productos recomendados en la tienda online www.ebarragado.com Y recuerda, tu piel, tu prioridad. Nos vemos en SkinSolución.